Y hola que tal parceros, espero, espero la estén pasando super bien El día les vengo a enseñar a como desbloquear la cuenta de Google en un dispositivo móvil Samsung En este caso en mis manos tengo un Samsung S21 Plus, la versión 5G Pero esto funciona para cualquier Samsung Incluyendo las últimas versiones de Android 13 y de cualquier Samsung En este caso funciona para un Samsung A54, A24, las últimas versiones, versiones antiguas Lo que ustedes desean lo van a poder hacer con este método Así que una vez dicho, estimadas, comenzamos Y bien parceros, ya para empezar vamos a corroborar de que nuestro teléfono ha sido bloqueado Aquí como pueden ver, se realizó un intento de restauración Vamos a añadirle una red Wi-Fi Vale, una vez añadida la red Wi-Fi, como pueden ver ustedes, ya se ha conectado y está preparando el equipo Mientras pasa este tiempecito que se demora un poquito Muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado suscribiendo al canal A toda la gente que ha estado dando like y comentando Mil pero que mil gracias también a los nuevos top donadores del canal Les recuerdo que los top donadores del canal tienen beneficios como ayuda a rutear teléfonos A ayudar a desbloquear equipos y más a través de manera remota Eso sí, si es posible Y si no, simplemente dando un gracias o apoyando el canal con algún aporte También por aquí en pantalla estarán viendo unos videos que les recomiendo muchísimo Y también tenemos canal de Twitch al cual hacemos todos los días transmisiones Se pueden pasar a ir a jugar conmigo O si necesitan algún archivo, yo se los puedo enviar a través de ahí Como pueden ver ustedes muchachos nos pide un pin de seguridad al cual le vamos a dar que no tenemos Y si nosotros le vamos a dar acá nos va a pedir la cuenta Google que al cual nosotros no nos la sabemos ¿Qué tenemos que hacer ahora muchachos? Simplemente nos vamos a ir hasta atrás, hasta el final Y vamos nosotros a necesitar de una herramienta muy importante que va a ser a través de nuestro computador Aquí como pueden ver en mi computadora tengo una herramienta que se llama Unlock Go Android Esta herramienta nos va a ayudar a nosotros a desbloquear Ya que la de SAN FW no está funcionando como tal Vamos nosotros a usar esta herramienta Yo les estaré dejando los enlaces de descarga que les enviaré a mi sitio web Y van a poder descargar totalmente gratuita esta aplicación Entonces nosotros la vamos a ejecutar Le vamos a dar que sí Y como pueden ver pues se nos abre esto Ustedes obviamente tendrán que instalarla Pero ya les digo que es gratis su instalación Y aquí tenemos varias opciones Y la que nosotros estamos interesados es para omitir la cuenta FRP de Samsung También tenemos para Xiaomi, Oppo y más ¿no? Y vivo Nosotros no nos importa Samsung Vamos a darle un clic aquí Y nosotros vamos a conectar nuestro teléfono por medio de cable USB Eso sí, muy importante Revisar que el cable sea posiblemente el original También que esté conectado en la parte de atrás de la computadora O si tienen un portátil que esté cerca a los puertos de HDMI Alguna conexión lo vamos a conectar ahí En este caso lo voy a conectar al equipo Aquí como pueden observar se lo ha detectado el computador Yo lo voy a dar clic aquí en comenzar Y vamos a darle que todas las versiones de Android último parche 2023 Si ustedes tienen Android 12, 11 lo pueden probar alguna de esta O el parche antiguo Pero yo les recomiendo la primera de todas Vamos a darle siguiente Y nos pide que hagamos lo mismo que en SANFW1 Entonces vamos a darle nosotros que llamada de emergencia Vamos nosotros a poner ese código Asterisco numeral Cero asterisco numeral Y nos vamos a entrar en este modo Tal y cual como hemos hecho los métodos en otros videos Vamos a darle aquí donde dice próximo Y como pueden ver ustedes Él va a empezar un proceso Aquí tan solo nos queda esperar A ver si nos salta el aviso en el teléfono Ya les digo yo que este método lo he probado Y me ha funcionado correctamente Ahí como pueden ver Aquí ya me apareció lo que viene a ser la depuración USB Tan solo vamos a darle aquí que en permitir Vale, lo voy a dar que hemos autorizado Y tan solo nos queda esperar Y dejar quietecito el teléfono Ya a partir de esto Ya como pueden ver Dice que se eliminó el bloqueo con éxito Aquí lo único muchacho que nos queda es esperar Ya les digo yo que lo estoy probando con la última versión de Android Con San FW Tools No me había funcionado Si a ustedes le pide alguna cuenta O no les aparece que la aplicación es gratuita Es porque si tiene un cobro pequeñito Pero es la única manera de hacerlo ahorita Y pues que es confiable No van a poder perder su dinero ni nada Yo ya he trabajado con esta empresa Hemos hecho otros videos Y ha funcionado completamente en esos videos Aquí yo les recomiendo no toquetear nada en lo absoluto Y como les venía diciendo Si ustedes Vamos a darle aquí que permitir obviamente Si les pide algún pago o algo así Y no tienen como comprarlo Que yo sé que no todos pueden Si este video llega a los 1000 likes rápido Estaré regalando 10 cuentas Para que cualquier persona pueda hacerlo Y obviamente lo pueden hacer en diferentes equipos También les estaré dejándoles unos códigos promocionales En la descripción Que de vez en cuando suelen funcionar Dan un 30 o hasta un 50% Aquí el teléfono ya quedó totalmente liberado muchachos Como pueden comprobarlos ustedes mismos Aquí lo único que nos queda Que yo recomiendo Es irnos a ajustes Y restablecer este equipo Esto lo haremos para evitar problema Entonces aquí vamos a poner restablecer Aquí restablecer Y le vamos a dar aquí en restablecer Vamos a dar que todos los valores Y le vamos a dar que sí Ya con esto el teléfono va a iniciar Normal, todo desbloqueado Pero va a iniciar sin ningún problema Ya que esas aplicaciones Para poder hacer ese bypass Lo que hacen es que toquetean cositas en el teléfono Y deshabilitan cosas Pero en sí en sí La aplicación funciona súper bien Lo podemos también intentar Como le digo en un vivo En un Redmi O incluso en un Xiaomi Aquí voy a esperar a que el teléfono encienda Ya que se demora más o menos Unos 5 minutos en encender Aquí como pueden ver Está haciendo el formateo Y cuando ya haya terminado Pues continuaremos Vale muchachos Aquí como pueden observar Ya ha iniciado el teléfono Vamos a verificar Que no nos va a pedir cuenta De Google para nada Vamos a darle aquí en inicio Damos todo Vamos a dar aquí Omitir Y como pueden ver Ustedes directamente Nos omitió No nos pidió Que agregáramos Una red Wi-Fi Para aquellos que sí Les pida la red Wi-Fi Sí Que les llegue a pedir Tan solo la ponen Y luego le dan el siguiente Que no les va a pedir Tampoco la cuenta de Google Ya que algunos sistemas De ciertos teléfonos Pide que sí o sí Pongamos la red Wi-Fi En este caso No se preocupen Si se las piden Siguen todo en Next Next Y ya con eso Como pueden ver ustedes Ya hemos accedido Nosotros prácticamente El teléfono Vale finalizar Y listo El teléfono ha sido Desbloqueado correctamente Así que muchachos Les recuerdo Que estaré subiendo Videos para este Samsung Galaxy S21 Plus La versión 5G Vamos a enseñar A rutearlo A instalarle Custom Run Y muchísimas cositas Más que sé Que a ustedes les gusta También como potenciarlo Hacer un teléfono Más gama alta De lo que era Cuando salió Incluso pareciéndose A los últimos S23 Ultra Que han salido Así que si quieren ver esto No olviden activar La campanita De notificaciones Dale en todas Las notificaciones Dale me gusta Comentar aquí En la caja de comentarios Les recuerdo Que si estos videos Les dan mucho apoyo Yo subiré los videos Más rápido Les vuelvo Y les recuerdo Que tengo un canal De Twitch Y de Kip Estoy transmitiendo Casi todos los días Prácticamente todos los días Juego con ustedes Si necesitan alguna pregunta Algún archivo Pues me los pueden pedir También a través de ahí Y además es gratis Irse a seguirme A suscribirse Es totalmente gratis Así que conmigo En todos mis videos Muchachos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!